que decía que la verdad que es una es una responsabilidad hablar aquí de filatelia temática pues estando pues Luis Fernando Gándara, Marcela bueno, los que veo por ahí que realmente pues yo ahora mismo pretendía pues dar una charla un poquito más más de base, más básica de tema y también quiero deciros que bueno que toda mi ocupación actual en la universidad pues realmente acabo de llegar hace 10 minutos prácticamente a casa y intentaré intentaré que la charla sea lo más amena la presentación no varía mucho de la de otras conferencias y yo lo que le comenté a Julián que casi prefiero ir más rápido en la conferencia y que charlemos en en el debate en el debate y que cada uno pregunte qué hay de lo mío es que yo creo que al final todo el mundo lo que le interesa es bueno yo tengo esta duda y en mi colección y en qué puedo ayudar y en ese debate pues tanto puedo intervenir yo como otros compañeros que veo por aquí que bueno que son acreditados también filatelistas temáticos voy a intentar compartir la pantalla a ver si puedo ¿la veis? si si se ve si Marcela ¿lo veis? si, si si la veo pues como dice la la presentación yo creo que lo que se trata es hablar en torno de la de la filatelia temática y y sobre todo pues dejar un tiempo al final creo que es más productivo que que todos bueno pues tengamos nuestras dudas o y bueno en lo que yo pueda lo que yo pueda ayudar ¿no? yo también quiero deciros que yo me llevé un tiempo aislado de la filateria durante un tiempo luego volví y y cambié la la presentación de la de la colección pero que entre una cosa y otra pues yo no sé pero desde los 18 19 años ya ya monté una colección que se llamaba crónica del descubrimiento y y bueno pues dentro de un mes cumplo 60 años o sea que que llevo ya muchos años con la misma colección y con el mismo tema por ejemplo que Gándara que está aquí y y y nunca y nunca terminas de terminar la colección siempre estás evolucionando mejorando en fin ¿no? y y yo realmente la la experiencia que tengo es de de coleccionar de coleccionar también estuve un tiempo de jurado de de Fesofi pero realmente duró poco tiempo y y prácticamente pues solamente estaba en un par de posiciones nacionales como jurado temático es decir que mi experiencia es como coleccionista de a pie y y eso es lo que os intentaré un poco plasmar en las siguientes diapositivas ¿no? en primer lugar yo creo que tendríamos que tener muy claro que no solamente son los filateristas los que exponen en la en las exposiciones nacionales o regionales sino que filateristas somos todos filateristas también el que se dedica simplemente a amontonar sellos por su espíritu de coleccionista y tal y y ni siquiera es una selección tendréis muchos muchos amigos que os llaman oye mira que se ha muerto mi padre y que tiene aquí una caja y te trae la caja de de zapatos llena de sellos que que se cree además que tiene un gran valor porque tiene un sello de franco ¿no? y y y esa sería la primera fase ¿no? la fase de amontonar luego también tenemos a a muchos compañeros filateristas que simplemente coleccionan y ya en el en el aspecto de coleccionismo entra un un elemento importante que es la clasificación la la diferencia entre sellos por países o sellos por temas o sellos por por años y entonces ya pasaríamos de la fase uno de amontonar a la fase de coleccionar de hecho a mí una de las cosas que me llama la atención y me imagino que a vosotros habrá pasado que salen piezas en las subastas hace poco hemos tenido las subastas a suiza donde ha habido tantas piezas tan buenas y uno dice esa pieza no la he visto yo nunca en ninguna exposición ni en ninguna exposición ni en ningún sitio y sin embargo sabes que existe porque la has visto en libros y tal y son piezas que están en esa fase 2 de coleccionar que nunca van a salir a la fase de exponer pero en el caso de esta conferencia y también quiero agradecer que no ha empezado agradeciendo a Julián el que me haya invitado y a Finet que me haya invitado a esta charla que quizás lo que quisiera yo aquí hablar más sobre todo de la fase de la fase expositiva y creo que además que muchos de los que estáis ahí en el Zoom pues estáis ya en esa fase en esa fase de exposición en esa fase de llevar tu colección pues a una exposición en ese sentido lo primero que habría que decir es que cuando damos ese tercer paso a exponer tenemos que pensar que hay normas es decir que si llevamos una colección a una exposición sabemos que nos va a tocar un árbitro que nos va a puntuar ese exhibi que nosotros hemos hemos expuesto ese árbitro como todos los árbitros son personas algunas veces se equivocan algunas veces son muy buenos o a veces son muy blandos otros son más duros y por tanto tampoco podemos pensar que esos que esos árbitros pues es una una cosa científica es decir aquí hay mucho aspecto subjetivo que bueno que todos los jurados intentan acotar evidentemente pero que no es extraño que tú vayas a una exposición y de pronto te quiten dos puntos o te suban dos puntos o lo que sea incluso más incluso más de dos puntos y bueno yo creo que eso además debe ser algo que no nos machaque que no nos haga decir tiramos ya la colección ya nos pongo más hay que ver este jurado y tal yo creo que no yo creo que hay que normalmente la puntuación de una colección es la puntuación media que tú tienes a lo largo de todas de todas de varias exposiciones y bueno yo creo que que no nos debe que repito agobiar el hecho de que en determinada exposición pues nos bajen los puntos ¿no? pero sí que sí tenemos que tener claro que a la hora de participar estamos participando con unas reglas y que las tenemos que acatar y esas reglas son juzgadas por unas personas que en nuestro caso son los jurados o los jueces de las exposiciones otra cuestión importante es que normalmente en la mayor parte de las competiciones en la mayor parte de las competiciones pues escuchamos medalla de oro medalla de plata medalla de bronce el primero le da el oro el segundo la plata y el tercero el bronce pero la realidad es que en el caso de la filatelía no hay primero segundo y tercero es decir que no se compite que no se compite con con otras personas realmente competimos con nosotros mismos es decir puede haber una exposición en la que no haya ninguna medalla de oro o en una exposición en el que el 50% sean medallas de oro es decir que esa es una de las grandes diferencias de nuestras competiciones filatéricas con las competiciones de deportes en la que la cuestión es ser el primero o el segundo salvo raras excepciones como es el caso del campeonato europeo de filatelia temática que sí que hay unas puntuaciones y y bueno y en esas hay unas puntuaciones del jurado es un campeonato diferente pero no suele ser lo normal es decir lo normal suele ser que no se compite contra otro y se compite contra uno mismo por tanto al final los jurados pues que normalmente han sido buenos coleccionistas y yo normalmente porque no todos los jurados han sido buenos coleccionistas pues intentan intentan aplicar una valoración objetiva pues basada en esos reglamentos hay que tener en cuenta además que estamos hablando de filatelia temática y la filatelia temática es una más de las ramas de la filatelia y por tanto eso quiere decir que igual que hay diferentes deportes y cada deporte tiene unos reglamentos la filatelia en la filatelia pues cada cada rama de la filatelia tiene su propio reglamento hay cuestiones comunes pero evidentemente la filatelia temática es una rama diferenciada de otras ramas como la filatelia tradicional la maximofilia o recientemente la filatelia abierta entonces lo primero que habría que preguntarse una primera definición una primera definición de qué es eso de filatelia temática y bueno yo ahí os he puesto una definición muy simple y que en cierto modo aunque parezca simple después puede ser compleja y es se trata de desarrollar un tema de acuerdo a un plan demostrando conocimientos temáticos y filatélicos esa definición en cierto modo recoge lo que después vamos a ver después vamos a ver las puntuaciones y vamos a ver que hay puntuaciones con relación al desarrollo palabra que aparece en esa definición con relación al plan con relación a los conocimientos temáticos y con relación a los conocimientos filatélicos por lo tanto es una definición que en cierto modo puede parecer sencilla pero en el fondo es bastante compleja y yo creo que define bastante lo que es la filatelia temática se trata repito de desarrollar un tema de acuerdo a un plan demostrando conocimientos temáticos y filatélicos bueno decíamos antes que en los deportes pues había unas normas y en la filatelia si queremos participar y no quedamos en la fase de coleccionar pues hay que participar con unas reglas que son comunes a todo el mundo y además son reglas de carácter internacional es decir que son válidas para cualquier país para cualquier tipo de exposición y en nuestro caso en nuestro caso están compuestas fundamentalmente de tres columnas por decir de una manera o tres o tres reglas que son por una parte los criterios generales que son válidos para 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 todo tipo de exposición para todo tipo de ramas de la filatelia y luego hay unos criterios especiales unos criterios especiales para la filatelia temática que se completan con unos guidelines con unas directrices que sirven para la evaluación de las colecciones claro si sirven para la evaluación de las colecciones también nos sirven a nosotros para saber qué tenemos que hacer para mejorar esa evaluación de las colecciones obviamente por eso es importante y además es algo que está lo podéis acceder en cualquier en cualquier web de la federación nacional o de la propia FIC se puede acceder a estas a estas reglas que son repito comunes a todo el mundo bien si entramos por tanto de lleno en esa fase que hemos dicho de que queremos exponer vamos a exponer y vamos a ser juzgados para ser juzgados podría ser podría haberse utilizado una una valoración pues como cualquiera de los que estamos aquí que no somos docentes pues vemos un examen y vemos una pregunta y valoramos del 0 al 10 y se acabó o son 20 preguntas y cada pregunta pues vale tanto medio punto en el caso de la filatelia temática hay una una horquilla una horquilla de valoración que va del 0 al 100 pero va del 0 al 100 de forma acotada eso quiere decir que podemos tener mucha puntuación en una parte pero podemos tener poca puntuación en otros de estos valores en definitiva estos 100 puntos son la recopilación de por una parte 35 puntos del tratamiento en los cuales 15 valoran hasta 15 quiero decir hasta 15 se valora el título y el plan hasta 15 se valora el desarrollo y hasta 5 se valora la innovación con relación a a a la a la segunda a la segunda parte de esa valoración hablamos de conocimiento estudio personal e investigación en este sentido en la en ese apartado se valoran hasta 30 puntos y de esos 30 puntos 15 consisten en conocimientos temáticos y 15 consisten en conocimientos filatélicos por otra parte está una otra tercera acotación de puntuación que son 30 puntos que tienen que ver con la condición y la rareza por una parte la condición son 10 puntos y por otra parte la rareza son 20 puntos y por último hay una cuarta valoración que tiene que ver con la presentación con la con la limpieza con la imagen que damos a la hora de presentar nuestra colección que son de 5 puntos es decir que si un jurado considerara que todo está perfecto pues tendrían los 100 puntos esta sería la valoración final normalmente como sabéis que yo sepa a muy pocos coleccionistas les han dado los 100 puntos algunos se acercaban a la 97 98 pero bueno eso es también como decía algún profesor que yo tenía que decía que el 9 era para el profesor y el 10 era para Dios entonces que eso de dar los 100 puntos parece que de momento no está previsto otra cuestión importante y es que parece bueno cuando algún algún novato que viene por nuestra sociedad filatélica y quiere exponer normalmente siempre se plantea que quiere exponer en la filna o quiere exponer en las exposiciones más importantes y realmente yo creo que hay un un problema y yo creo que que es un problema no solamente de España sino de todos los países que hace falta cantera por decir de una manera hace falta cantera igual que los equipos de fútbol tienen su cantera hace falta cantera y esa cantera se consigue a través de exposiciones regionales exposiciones locales en los cuales como como todos todos los aquí he puesto un símil futbolístico pero siempre hay una primera fase en la que los futbolistas pues aparecen en las ligas regionales y algunos se quedan en las ligas regionales y no pasa nada y hay otros que bueno pues van evolucionando van recibiendo el asesoramiento de de las personas filatélicas de esa sociedad de ese grupo y le van ayudando y de pronto un día pues decide presentar su colección en una exposición nacional en el caso de España en una exilna y bueno pues da el paso de esta liga regional a la liga nacional y llega el momento también como perdón no y llega el momento también pues se puede por por obtener una gran valoración en esa exposición nacional considerar dar el paso incluso a una exposición FIP donde sabemos además que nos van a puntuar jurados internacionales que algunos pues en nuestro caso de lengua castellana pues nos podremos encontrar con también con jurados que no 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 tienen conocimiento de la lengua castellana y bueno pues nos tendremos que plantear también si vale la pena seguir con la exposición en castellano o en una lengua de mayor comprensión como puede ser el inglés pero eso es una cuestión aparte pero quiero decir que con esta transparencia que hay que ir poco a poco es decir que hay que ir poco a poco y que no pasa nada por 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 ir pasando unos años desde que se va de una de un nivel a otro nivel porque así ocurre también en otras modalidades como puede ser el caso del deporte futbolístico bien yo aquí plantearía y yo creo que es algo además que que con los coleccionistas que están aquí en esta videoconferencia pues se lo habrán planteado que bueno que llega un momento en el que ya incluso se ha llegado a esa Champions League de de una exposición FIP y uno se queda pues bueno pues se queda a lo mejor a un puntito de la medalla de oro dos puntitos la medalla de oro o cuando tiene la medalla de oro ya quiere tener la medalla de oro grande FIP y quiere tener los 95 puntos y bueno pues entra ya el pánico de a ver que me va a dar el jurado y de pronto el jurado en vez de darte más pues te da de menos y bueno pues la cuestión sería analizar cómo podemos realmente seguir avanzando y poder subir en esos puntos cuando no se obtiene esa máxima puntuación yo he hecho aquí una reflexión que que creo que además muchos lo comprenderéis lo más fácil lo más fácil suele ser que te encuentras en la misma colección pues a la siguiente exposición nacional y el jurado va y te da y tú te has rastrado un dinero y te has comprado dos cartas que valían mil euros cada una él ha metido una variedad que te han dicho que es la única en el mundo que hay aunque haya cinco o seis pues suele pasar eso y y de pronto el jurado pues te da los mismos puntos incluso te puede dar menos porque sean otras personas y a lo mejor tenga otro criterio de valoración claro eso nos lleva a a una situación de frustración porque decimos hay que ver yo me he gastado en este año parte de mis ahorros en nuevas piezas y resulta que el jurado pues no no me ha dado las puntuaciones que yo pensaba que me iban a dar y yo lo que lo que tengo puesto ahí que yo creo que es un dato interesante si contáis las piezas que tenéis en vuestra colección una colección ya de ocho cuadros por ejemplo pues estamos hablando de unas 500 piezas claro pedirle pedirle al jurado que se dé cuenta o que vea dos o tres piezas más que habéis cambiado implica que estamos hablando de un 1% de cambio y que como máximo os podrá subir un poco la puntuación sobre rareza pero el resto de las puntuaciones que habéis visto ahí pues prácticamente no no van a a moverse no van a moverse y además hay una puntuación que es mutable que es el tema de la innovación uno innova la primera vez que lo dice la segunda vez no está innovando está copiándose al sí mismo o bueno es un concepto también que quizás podríamos debatir que es un concepto también un poco polémico el tema de la innovación pero quiero decir que cambiando solamente dos o tres piezas va a ser difícil y por tanto lo que sí nos obliga cada vez que queramos realmente avanzar pues nos gusta eso no es casi montar nuevas hojas montar una colección y acostumbrarse a que una conexión es dinámica yo pongo aquí el ejemplo un ejemplo que conocéis que conocéis que es cómo podemos variar el tema el tema porque claro todos todos los filateristas temáticos normalmente al principio de todo uno dice yo quiero coleccionar descubrimiento de América yo quiero coleccionar pájaros yo quiero coleccionar médicos pero claro después te encuentras que esto lo tienes que ir afinando lo tienes que ir afinando porque si hablas de por ejemplo aquí el caso que he puesto aquí el caso de pájaros bueno pues poner una colección que se llame pájaros está destinada al fracaso porque hay pájaros de todo el mundo sellos por todo el mundo y por tanto un tema muy poco original si ya vamos concretando y vamos personalizando y dándole un enfoque que sea más original más nuevo pues evidentemente tendremos un cambio en la colección y un cambio en la colección que a lo mejor son con los mismos sellos con las mismas piezas con las mismas cartas pero es otra forma de presentarlo porque en definitiva como decía en esa definición estamos desarrollando un tema contando una historia contando una historia en la cual pues cuanto más novedosa cuanto más fascinante sea la colección mejor claro pues en esta colección pues si yo paso a un tema más específico puedo hablar de aves de Oceanía o puedo hablar aves de Europa pero ya si ya además le doy un toque como puede pasar con la colección también de Raudel que está por aquí que también ha llegado a un tema a un planteamiento muy original del tema de las aves pues evidentemente aquí tenemos el otro el otro el otro enfoque también muy original que es como los pájaros inspiran a las personas la relación de los pájaros con las personas bueno pues esta es otra forma de mejorar una colección que es modificando el tema y por tanto al cambiar el tema yo cambio también el título el título es muy importante y además es un es algo que refleja que tiene que reflejar realmente concretamente lo que tú quieres exponer es como como una tesis doctoral una tesis doctoral tienes que acotar perfectamente lo que tú quieres vas a defender en esa tesis doctoral es decir si tú dices como pongo ahí en el ejemplo mi colección se llama el fútbol en América pero tengo un sello del fútbol en Paraguay otro en Costa Rica y luego todo lo demás es fútbol en Argentina evidentemente no tiene ningún sentido poner el fútbol en América es decir que el título tiene que acotar a ser posible espacialmente cronológicamente geográficamente lo que se va a desarrollar en la colección y es muy importante que realmente sea así es decir que no vale con acotarlo y después que no se refleje en la realidad lo que se está acotando esto no quiere decir que podamos utilizar algún algún título de carácter yo le diría poético ¿no? poético pero eso nos va a llevar eso nos va a llevar a añadirle un subtítulo que realmente ese subtítulo sea el que aporte esa concreción en mi caso por ejemplo algunos conocéis mi colección se llama La conquista del horizonte si yo no le pusiera un subtítulo yo no estaría realmente ni acotando ni diciendo nada La conquista del horizonte es poético casi ¿no? es decir después le pongo el descubrimiento desde un enfoque global el descubrimiento de América desde un enfoque global ahí sí que tú estás realmente acotando lo que quieres exponer pero repito que es muy importante este tanto el cambio de tema como el cambio de ética y por supuesto algo fundamental y sobre todo cuando uno empieza no le da no le da valor piensa que es un índice que es un prácticamente una una relación de hojas lo que es el guión o el plan y realmente no es así es decir el plan y el guión es un paso decisivo es un paso decisivo porque es precisamente lo que nos va a llevar al desarrollo del tema repito de nuevo la definición de filateria temática un tema desarrollado y por lo tanto hay que ver cómo desarrollamos ese tema cómo desarrollamos ese tema en función también del título que le hemos dado y este índice yo creo que es fundamental yo creo que es fundamental es decir a la vez que empezamos a un nuevo tema por ejemplo un nuevo tema en el que empezamos en esa fase de acumulación de material pues a medida que vamos pasando a seleccionarlo tenemos que ya ir pensando en ese guión porque ese guión además nos va a demandar también una serie de piezas o al revés las piezas nos demandan una modificación del guión entonces tenemos que contar una historia que empieza y termina que una hoja lleva a la otra y así sucesivamente yo creo que hay la prueba de algodón y es que si nosotros cambiamos una hoja en nuestra colección y la 38 pasamos a la 37 y la 37 a la 38 si nadie se da cuenta es que eso está mal porque las hojas deben llevar una a la otra es decir porque es como si arrancáramos una página a una novela y cambiáramos el orden de la página veríamos que chocaría pues esto es lo mismo es decir que tenemos que contar una historia que empieza y termina y por tanto también es importante aunque tampoco hay que obsesionarse hay que obsesionarse con esto pero sí que los capítulos sean equilibrados yo no creo que todos los capítulos tengan que tener las mismas láminas o las mismas hojas pero que sí tengan un cierto equilibrio un cierto equilibrio entre los diferentes capítulos los diferentes subcapítulos y utilizar pues una numeración una numeración o una codificación ya sea por letras ya sea por números preferentemente no ir más allá de dos dígitos y luego algo importante que suele ocurrir sobre todo en los coleccionistas que empiezan que suele haber bueno ya menos pero al principio sobre todo cuando la filatería temática bueno pues no había alcanzado los niveles que hoy día tiene la filatería temática pues había muchos capítulos que ponían miscelánea es decir o otros capítulos que eran cajón desastre que todo lo que coleccionábamos que no iba en los capítulos anteriores lo metíamos en ese último capítulo que llamábamos miscelánea o llamábamos no sé de cualquier de cualquier manera es decir que hay un principio y un fin se puede empezar también con una especie de prólogo y se puede terminar con una especie de epílogo como cualquier novela o cualquier tesis doctoral cualquier libro docente o cualquier libro de ficción esa es un poco la idea pero lo que sí quisiera recalcar es que aquí se la juega uno a veces o secamos que es que nos falta el sello de 5 dólares de Estados Unidos de 1893 porque y no tengo dinero para comprármelo y hay que ver porque el jurado me va a decir que me falta este sello sí pero si no tienes un buen plan por mucho dinero que te gastes evidentemente esa colección no va a ser suficientemente valorada por lo tanto yo creo que hay que pararse mucho en el tema del plan y hoy en día hoy en día además y sobre todo que con la COVID hemos tenido yo creo que todos los meses había una exposición virtual y ahora mismo hay una en Italia me parece ha habido la de Perú ha habido tantas exposiciones virtuales que hemos podido estar al alcance desde casa de todos los PDF de multitud de colecciones y yo creo que esa es una de las claves aprender de los resultados exitosos y ha habido resultados exitosos que todos conocemos y bueno es cuestión de ver esos guiones no se trata de plagiarlo ni mucho menos pero sí de sacar experiencias que nos puedan servir a nosotros para trasladar a nuestro tema aquí estoy poniendo un par de colecciones y pondré algunas más donde sabemos que son colecciones que han sacado el oro fit por ejemplo y que bueno si sacan el oro fit será por algo y tenemos la posibilidad hoy en día de sin movernos de casa también en el blog que yo llevo de la lupa hay muchísimas colecciones de muchos compañeros y compañeras filatelistas que nos pueden abrir los ojos y servir de modelo por tanto el guión es fundamental y ese guión va a estar en la primera hoja y fijaros que es la primera hoja donde los jurados se van a quedar parados durante quizás el mayor tiempo es decir van a dedicar mucho tiempo a esa primera hoja y en esa primera hoja tendremos nosotros yo diría así entre comillas que vender nuestra colección un poquito de marketing nunca nos viene mal es decir poder vender esa colección y en esa en esa primera hoja pues nos vamos a encontrar en primer lugar nos vamos a encontrar con algo fundamental que es el título el título que le hemos dado una vuelta esta colección por ejemplo sobre leones de putranto y bueno no le llama los leones sino que este hombre cuenta una historia una jornada del viejo rey del serengetino y cuenta su historia y la cuenta aquí en este en este plan en este guión y va contando bueno las lecciones que le va dando el padre a la a la a la criatura y le va explicando todo lo 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 que es el hábitat de de donde se mueve el león y tal y cual por lo tanto en esta primera hoja ya de momento tiene que estar el plan en el plan además tiene que estar el número de páginas por cada por cada capítulo y también se puede incluso no es necesario pero también se puede cambiar en vez de páginas por capítulo páginas por subcapítulo y con el total y luego fijaros que el título como decía también es muy importante y luego en este caso en esta primera hoja fijaros como el coleccionista en cierto modo también va a facilitarle una descripción una introducción de la colección que en cierto modo sirve para para vender para oye que mi historia va de esto que mi tratamiento y plan va de esto que el desarrollo temático que el conocimiento es decir que esa primera esa primera hoja es muy importante incluso podemos añadir y esto es algo que bueno que no es obligatorio y yo si lo hago por ejemplo y hay otros coleccionistas que si lo hacen pero no es obligatorio ni hay por qué hacerlo es buscar un método un método para resaltar para darle al al jurado notoriedad sobre determinadas piezas esto no es no está no hay criterios objetivos como tal y es preferible además ser escueto en estas en estas propias en este caso son estrellas que se le aplica a cada pieza hay otros coleccionistas que lo que hacen es el reborde de la pieza según el color o el grosor está indicando también la rareza pero en cualquier caso lo que sí es muy importante es que apoyemos esta rareza de las piezas con algún dato objetivo algún dato objetivo dentro de lo que de la información que podemos tener es decir hay que tener mucho cuidado con decir poner en una pieza por ejemplo el bloque más grande conocido porque nos podemos encontrar con la exposición al lado con otra colección igual que tenga un bloque mayor que el que tú tienes entonces te queda un poco que tú que que tu fidelidad es un poco relativa entonces esto es importante y luego como digo el plan el plan es importante un plan que sea novedoso que sea original e incluso que tenga una chispa que tenga en algunos casos cuando se pueda claro si estamos hablando de determinadas cosas a lo mejor no tiene por qué ser divertido pero incluso colecciones como hubo en su momento de la muerte eran colecciones divertidas es decir que todo depende de la originalidad de cada uno de nosotros aquí tenemos otro plan también novedoso que son los ángeles bueno y en este caso además es un plan que está mayor desarrollado mayormente desarrollado y y esto nos lleva a la siguiente parte que es claro nosotros podemos tener un guión maravilloso una historia muy bien contada en esa primera página fascinamos al jurado pero después va al jurado y va viendo cómo desarrollamos ese guión y resulta que ese guión no se corresponde o no está suficientemente desarrollado como en principio decíamos en ese plan por lo tanto es muy importante el desarrollo y tenemos que ir contando la historia y contando la historia no se cuenta solamente a través de los textos sino que la historia se cuenta a través de las piezas es decir que las piezas son las que van llevando la secuencia de ese de ese guión por lo tanto nos vamos a encontrar con unas piezas con un texto que apoya que apoya lo que van diciendo las piezas y luego ya veremos después también tendremos un texto filatérico que es lo que le dará el conocimiento filatérico y postal de la pieza que tenemos aquí vemos por ejemplo el desarrollo de esa colección de los ángeles por ejemplo perdón esa colección de los ángeles donde aparece pues una una relación en el que va contando que va contando en forma zigzag va contando la historia la historia de los de los ángeles con su texto temático y su texto filatérico también es importante que aquí hay un poco de error sobre todo en principiantes que parece que las piezas tienen que estar por peso es decir que una pieza grande como puede ser la carta esta tiene que ir abajo y el sello tiene que ir arriba eso no no es así es decir las piezas tienen que ir siguiendo el guión siguiendo la historia y contando la historia y que el texto temático sirva para apoyar para apoyar para aclarar por qué esa pieza está ahí y por qué está haciendo el desarrollo por lo tanto si nos metemos en esta primera fase en este primer en estos primeros 35 puntos vamos a ver que 15 puntos están relacionados con el título y el plan es decir que nos jugamos 15 puntos simplemente modificando el título y modificando y modificando el plan que es algo de carácter intelectual por decir de alguna manera es decir que es algo personal y algo que no tiene que ver ni con la adquisición de piezas ni mucho menos es decir tiene que ver con nuestra imaginación con nuestra forma de entender ese tema y por tanto nos estamos jugando 15 puntos en el título más otros 15 puntos en la forma en la que llevamos a cabo ese plan y por último hace unos años se incorporó también un nuevo concepto que es el concepto de innovación concepto de innovación que se trata de aportaciones novedosas que hacemos en nuestra colección y que no se habían visto hasta hace momentos es decir la utilización de determinados materiales que hasta entonces no se habían utilizado y bueno y en eso como decía yo al principio bueno pues hay una cierta polémica de que hasta qué punto hasta qué punto la innovación permanece o hasta la hasta qué punto la innovación porque claro luego te encuentras también que otro compañero tuyo pues ha presentado una colección y ha utilizado el mismo nuevo material que tú has utilizado ¿quién es el innovador? ¿el primero? ¿el segundo? o son todos ¿no? es decir ahí hay un tema que quizás no podríamos debatir y que no está desde mi punto de vista suficientemente reglamentado qué consiste esa innovación y qué calucidad tiene la innovación ¿no? podríamos decir bien pasamos a otro bloque que también creo que es muy interesante que es el de la presentación afortunadamente hoy en día pues todos ya utilizamos una presentación brillante brillante todos tenemos todos tenemos ordenadores todos tenemos impresoras o tenemos fotocopiadoras en color tenemos capacidad incluso de diferentes tamaños no solamente la 4 sino también la 3 o el modelo entre la 4 y la 3 y esto bueno esto ha hecho además que no sea raro es decir igual que si os digo que es raro tener 100 puntos no es raro tener 5 puntos en presentación yo creo que hubo un momento en que los propios jurados rompieron la barrera del 5 porque realmente hay colecciones de un montaje realmente espectacular entonces pero es importante aunque son 5 puntos fijaros que en 5 puntos se juega 1 pasar del oro al oro grande o del vermel grande al oro entonces 5 puntos sí que es importante y si vamos vamos rascando un poco pues es la forma de ir sumando de ir sumando puntos entonces hay que pensar que hoy en día bueno aquí tengo algunas presentaciones y que muchas las conocéis son presentaciones que son hoy en día pues muy cuidadosas son presentaciones además muy limpias son presentaciones que utilizan diferentes colores de tamaño de letras en fin que es algo además que hoy en día pues cualquier programa de ordenador yo utilizo por ejemplo simplemente un powerpoint para hacer las láminas después lo paso a PDF y después imprimo pero bueno hay diferentes programas informáticos hoy en día para hacer presentaciones realmente excelentes estoy recordando la de la del quinto día que se presentó hace poco en Perú y una presentación realmente maravillosa y que puede incorporar además escaneo de las piezas hoy en día ya no se falta como antiguamente que había que hacer una fotocopia sino ya escaneas la pieza y la insertas en la propia en la propia en la propia en la propia lámina y por tanto creo que la presentación hay que tenerla cuidada ya no estamos en la época aquella de las máquinas de escribir de las margaritas acordáis de las margaritas que se metían en las máquinas de escribir electrónica con los diferentes tipos de letras como por lo menos así empecé yo luego hoy en día la presentación se puede llegar a estos niveles bien el siguiente paso también es unos valores que tienen mucho que ver con nuestro estudio con nosotros mismos es decir el tiempo que le hemos dedicado a conocer nuestro tema el tiempo que le ha dedicado Marcela a saber hablar de Cervantes saber de Cervantes o el tiempo que le ha dedicado Raudel a saber de las aves y eso se llaman conocimientos temáticos y eso hace que uno aporte en el desarrollo de un tema cuestiones que demuestran que uno sabe de Cervantes o uno sabe de Cristóbal Codón o uno sabe de eso sabe perfectamente del tema del tema en cuestión y ese conocimiento del tema le hace además poder utilizar piezas que otros dirían bueno porque pones este sello en una colección de Cervantes pues con un sello de la colección de Cervantes pues por esto por esto por esto entonces eso es conocimiento temático y eso debe ser valorado hasta 15 puntos por un juez esto no se adquiere de un día para otro es decir el dar esas el encontrar ese encaje de esa pieza de por qué tiene que ver con Colón el sello tal bueno tiene que ver por esto por esto eso se adquiere pues leyendo muchos libros leyendo muchos libros sobre el tema informándose en internet y esos son los conocimientos temáticos y hay otra parte que son los conocimientos filatélicos postales es decir los conocimientos que no son exclusivos de la filatelia temática sino son conocimientos de todas las ramas de la filatelia porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que aunque lo nuestro es una rama pero nosotros se nos pide casi que seamos especialistas también en el resto de las ramas es decir si tú pones un estudio de un sello tienes que hacia el cabo estás estás demostrando conocimientos de filatelia tradicional si pones una carta y pones todo el estudio de esa carta estás poniendo conocimientos de historia postal es decir que en estos conocimientos filatélicos ya no son solamente de los filatelistas temáticos sino de todas las ramas de la filatelia bueno pues esos son 30 puntos 30 puntos que nos van a juzgar y que son importantísimos al mismo nivel que los otros 35 del tratamiento en este sentido como os decía hay una serie de puntos que nos jugamos en base a el estudio del material y el exprimir ese material o sea exprimimos el material desde el punto de vista temático porque encontramos una relación de esa pieza que uno no entiende por qué está esa pieza en tal tema pero la explicamos y por qué está ahí con ese conocimiento temático y también damos decimos oye que yo soy filatelista temático pero es que yo sé de historia postal y yo sé que esta carta es de un cepelín y ese cepelín salió tal día llegó tal día y hubo este accidente o tal o cual o el porteo tiene este porteo por tal o por cual luego esto es importante y eso implica que el filatelista temático sobre todo como como Astro hablan de la cuarta generación pues son conocimientos de filatería tradicional de enteros postales y también de historia postal por lo tanto esa es la base de todo nuestro material por eso por eso hay un texto filatélico y hay un texto temático es decir la misma la misma hoja que veíamos antes pues veis aquí que cuando habla de del del texto temático pues explica por qué esa carta está ahí desde el punto de vista temático pero aparte después hace un desarrollo y aporta como si fuese una colección de Balón Montez de solo Balón Montez es decir que describe exactamente pues en este caso como se llamaba Balón Montez de qué fecha sale etc. es decir eso es una forma de de demostrar que aparte del desarrollo temático aparte del conocimiento que yo tengo de los ángeles en este caso que yo también sé de Balón Montez que yo también sé de dónde buscar esa información de dónde investigar sobre esa información por ejemplo aquí en este caso hay una una cuestión temática y es que los los Balón Montez tenían se llamaban de una manera y luego tenían otro otro apodo otro apodo bueno pues eso me sirvió a mí en su momento hace ya muchos años que nadie ponía en una colección de Colón un Balón Montez y yo puse un Balón Montez porque se llamaba Cristóbal Colón pero eso no viene en la carta que se llama Cristóbal Colón tienes que investigar y detectar cuál es el Balón Montez que realmente se llamaba Cristóbal Colón y ver en qué fecha salió de París bueno pues esos son conocimientos temáticos y filatélicos que van a servir aquí tenemos otro ejemplo de otra de otra colección esta también esta es de Astro y bueno te explica te explica una parte la parte temática en la que te da entender por qué la pieza esta está aquí y luego te explica el texto filatélico y bueno te explica por ejemplo en este caso la carta esta que significan estas tres coronas y te da una definición bueno pues al mismo al mismo nivel al mismo nivel que si fuese un coleccionista y una colección solo de prefilatería es decir que aporta aporta también ese conocimiento por tanto hemos visto que estamos hablando de 35 puntos que es una es una reflexión sobre nuestro tratamiento sobre nuestro plan etcétera 30 puntos sobre los conocimientos y 5 puntos sobre la presentación es decir que hasta ahora estamos hablando de 70 puntos y todavía no hemos hablado ni de un sello ni de comprar un sello ni de comprar una carta ni de comprar un entero nada o sea estamos hablando de 70 puntos y todavía no hemos abierto la caja donde tenemos acumulado todo el material de ese tema que nosotros hemos llevado y esto es importante porque sobre todo al principio pues uno se obsesiona en que todo está basado en el material y no es así y no es así no es así es decir esta quizás sea una de las grandes diferencias también entre nuestra rama de filatelia y otra rama de filatelia por lo tanto nos quedarían 30 puntos que ahí sí que hay que rascarse el bolsillo y ahí sí que estamos hablando ya de las piezas de las piezas filatélicas de las piezas temáticas ¿no? entonces bueno pues estamos hablando del material obviamente del material y el material es algo que se consigue con mucha paciencia durante muchos años y que poco a poco pues vamos adquiriendo también influye mucho ya os digo como comentaba antes yo empecé con 18 19 años y bueno hasta que uno no empieza a trabajar y empieza a tener un buen sueldo o tiene y pasa además por momentos que no a lo mejor no tiene los suficientes ahorros pues al principio pues unas piezas no puede adquirirlas y poco a poco va adquiriendo aquellas piezas que son más más raras que normalmente no siempre pero normalmente nos guste o no nos guste lo raro es caro aunque algunos digan no, no lo raro no tiene por qué ser caro es verdad no tiene por qué ser caro pero lo normal es que lo raro sea caro pues bien nos quedan entonces esos 30 puntos y es verdad que ahí sí que la evolución de la filatelia temática ha hecho que el tema de la condición y la rareza de las piezas pues haya llevado a que los jurados hayan subido en cierto modo el listón de lo que consideran rareza bueno hay también una especie de guía de cuántas piezas es suficientemente rara tienes que tener en cada cuadro que presentes y cuando hablamos de rara estamos hablando de ya de piezas extraordinarias es decir piezas que yo di una conferencia en en sofisma me acuerdo que se llamaba de de la cenicienta al lobo feroz y un poco era eso es decir antes nosotros los filatelistas temáticos éramos los pobres de la casa y los que poníamos un nivel de piezas muy bajo pero hoy en día no es así hoy en día pues te encuentras con coleccionistas que tienen piezas de historia postal al mismo nivel que un coleccionista de oro de historia postal o que tienen estudios filatélicos de sellos que bueno que al mismo valor de una colección de filatelia tradicional es decir que en la subasta se ve que los filatelistas temáticos nos llevamos piezas que ya quisieran algunos de historia postal y eso es así y eso es así y por tanto hoy en día pues basta con dar un vistazo a colecciones que se han presentado para ver el nivel el nivel de piezas que podríamos llamar extraordinarias piezas donde hay pues únicas piezas únicas de diseños de sellos de pruebas etcétera y esto es muy importante o sea es muy importante pensar que la condición y rareza hoy en día pues está a un nivel muy alto esto no quiere decir que tampoco las otras los otros valores estén altos es decir hoy en día también se exige una mayor creatividad e imaginación para los puntos que tienen que ver con esa creatividad y la imaginación pero en cualquier caso y aquí tenéis un balance de lo que yo he dicho hasta ahora es que estamos hablando de que si queremos exponer pensemos que 70 puntos 70 puntos el 70% de nuestra colección de nuestra valoración de la colección tiene que ver con algo que no cuesta dinero que es nuestra creatividad nuestra imaginación nuestro conocimiento filatélico nuestro conocimiento postal nuestro conocimiento temático y que solamente un 30% de esa valoración tiene que ver con la condición y la rareza por lo menos en teoría es así es decir que en teoría cualquier valoración tiene que estar basada en que el 70% tiene que ver mucho con nuestro intelecto con nuestro razonamiento y solo un 30% tiene que ver con las piezas que nosotros pongamos y con esto quiero terminar yo personalmente pues para mí fue un éxito la medalla de oro grande que conseguí en Nueva York y realmente bueno pues esto nos lleva a un pulso de seguir 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 y seguir y seguir buscando mejorar esa colección o empezar otra o empezar otra y cambiar ahora mismo yo por lo menos estoy en una fase que no sé qué hacer que no sé qué hacer ahora mismo con la colección y bueno y ahí estoy es verdad que también saqué una segunda colección que era un poco continuación cronológica de la que había conseguido bastantes éxitos que llamé un país donde no se ponía el sol que continúa que empieza cuando Colón llega del primer viaje no cuando va sino cuando llega y termina un poco en toda la fase de colonización del nuevo continente ahora estoy también con una colección de un cuadro que espero poner en la filna y bueno siempre estamos en continua mejora como en la ISO 9000 la calidad siempre estamos en mejora continua y nada más bueno nada más por lo menos en esta presentación ahí tenéis mi correo electrónico aunque lo tenéis mucho sabéis además que llevo llevo un blog que no lo llevo yo lo llevamos entre mucha gente porque aquí mismo está ahí Gándara Marcela Raudel que aportan pues muchos artículos Rafael Acuña en fin que ahí estoy para lo que queráis para colgar vuestras recepciones vuestros artículos creo que que ha hecho una labor importante el blog de la lupa y y nada con esto termino mi intervención espero no haberme enrollado mucho porque los procesores no solemos enrollar mucho bueno Paco muchísimas gracias muy ameno muy interesante y yo por romper un poco el hielo quería quería hacerte alguna cuestión preguntarte alguna cosa en Verona la verdad que bueno cuando ganaste el campeonato de Europa yo estuve con Mario estuvimos viendo tu colección y estuvimos viendo la de Jordi realmente no dio tiempo más me llamó la atención el que montaras un QR en la primera página y ese QR te lleva al repositorio de la lupa eso sería una buena idea para todo tipo de exposiciones porque al final en las exposiciones que visitamos pues vemos eso un par de colecciones bueno yo en este caso lo que desde el principio lo que puse fue un QR que te lleva a ver la colección completa y también estamos hablando de una época donde no pasó el COVID y que como decía yo al principio es que la COVID nos ha brindado bueno aparte de la experiencia maravillosa que ha sido la experiencia de mi oficina yo creo que mi oficina ha sido como dicen los jóvenes un pelotazo es decir ha sido una cosa increíble el número de conferencias yo también me acuerdo que estuve en una y bueno yo creo que es algo que ha roto fronteras pero en aquel momento en aquel momento cuando yo ponía los QR no había de hecho recuerdo que había muchos coleccionistas que no estaban dispuestos a colgar su colección en PDF que la viera todo el mundo y todavía sigue siendo reticencia de hecho en alguna exposición que se pide que le mande la colección previamente no todo el mundo está por esa labor pero en aquel momento en aquel momento consideré que era importante tener QR ya quizás con ese tema de QR sería yo el que abriría otro debate si con ese QR en una colección se puede llevar a otro estudio diferente no sé si me explico es decir que a lo mejor la utilización de códigos QR para ampliación de una información filatérica por ejemplo eso es algo que 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 bueno que no sé no sé si sería bien visto pero también es una forma de dar más información bueno alguien quiere intervenir y gracias una pregunta por favor y gracias don Paco desde Pereira Colombia una pregunta aquí es muy difícil realmente una ciudad intermedia acceder a mucha información y acceder a muchos amigos de pronto que en otras ciudades o en otros países se facilita yo quisiera hacerle una pregunta don Paco yo he estado desde muy niño en la parte de la temática desde un hobby sin ningún tipo de pretensión entiendo que la filatelia es un recibo de pago por un servicio de llevar tantos gramos a tantos kilómetros la pregunta mía es donde se juntan los sellos fiscales con los sellos postales y si la temática mía es filatelia moneda y finanzas donde puedo poner un sello fiscal que se me vuelve moneda o una estampilla que se me vuelve un sello fiscal donde está la frontera y si yo en un marco de esta temática puedo acceder a un documento por ejemplo una acción o un cheque o un billete que tenga un sello fiscal donde está la frontera y como puedo yo de alguna manera ampliar la temática donde puedo entrar a considerar un sello fiscal en una colección filatélica muchas gracias don Paco bueno yo entiendo que la bueno que yo no tengo la la varita de la verdad de todo lo que vaya a decir pero yo personalmente solo utilizaría un sello fiscal que haya tenido un uso postal es decir en determinados momentos pues puede haber un sello fiscal que haya tenido un uso postal más allá yo personalmente limito mucho esa utilización no sé si alguno más quisiera contestarle sepa más de filatería fiscal que yo en el regamento de temática el sello fiscal se puede utilizar siempre y cuando no haya otro recurso es decir si no hay tienes un tema importante que hablar en el desarrollo puedes recurrir a un sello fiscal siempre y cuando no haya un sello postal es la única la única pero yo yo estoy diciendo lo que yo hago o sea yo personalmente no utilizo sello fiscal en ese sentido y además evidentemente si hay un tema a ver esto ocurre también con los los sellos especulativos los sellos especulativos que todos sabemos que son de países con sellos multicoloros evitados lo ideal es no utilizarlo pero si a lo mejor tienes a un personaje determinado en tu trama y que ese personaje es fundamental tampoco va a pasar nada porque pongas un sello yo ahora mismo estoy haciendo igual me estoy auto justificando esto es también mucho pero yo ahora mismo estoy haciendo como decía tengo una colección de un cuadro que voy a presentar en la filna sobre la historia de Cádiz la historia de Cádiz en el siglo XIX solamente claro no poner a José Bonaparte o también llamado Pepe Botella a José Bonaparte en ese trama tú dices y es que hay algún sello de José Bonaparte pero es de un país especulativo de la República de la República pues la verdad que tienes la tentación de ponerlo y bueno y en esto también yo creo que tenemos que tener la conciencia y repito que yo no tengo grandes experiencias como jurado dos o tres veces nada más pero yo personalmente siempre he pensado que hay que valorar lo positivo o sea sumar no nunca restar entonces bueno si hay una justificación para ese sello fiscal pues se pone si hay una justificación para ese sello del Cádiz pues tampoco pasa nada otra cosa es que tú pongas 10 sellos del Cádiz o 10 sellos fiscales yo creo que como todo la mesura es importante la mesura el equilibrio no sé a mí me pasa algo parecido por ejemplo en mi colección de Machu Picchu solo hay una estampilla en todo el mundo de Hiram Bingham que es quien dio a conocer Machu Picchu al mundo y la única que encontré es de Gambia de Gambia y lamentablemente no hay otra estampilla en el mundo que me pueda ayudar para hacer este este hito en la colección así que la uso y filatélicamente automáticamente especifico filatélicamente especifico que es la única en el mundo que muestra a Hiram Bingham claro y yo creo que con eso puedes tú hacerlo yo lo que quería decir es que claro lo que tú no vas a utilizar es un sello de Gambia para una paloma porque para sellos de paloma pues en fin puedes tener de todo o sea que muy justificado y tampoco que vayas que quieras tú todo basarlo en sellos de ese tipo sería un poco borderline de este tema y yo levantó la mano raudel yo también quería una preguntita adelante julio adelante una cuestión Paco mira yo llevo muchos años queriendo arrancar en filatilla temática y nunca lo hago y y es porque se te escucha mal y con eco ahora ahora yo conferencias debo llevar escuchadas 20 de los mejores fenómenos de la filatilla temática mundial y me explicáis cómo se expone pero nunca que coges el IBER y empiezas por la A de Alemania y terminas por la Z de Zambia no sé cómo arrancar ¿cómo sabes los sellos que hay para el tema que quieres? a ver yo creo que estoy hablando que empecé con 18 años y que tengo 60 voy para 60 es decir que que se va que todo esto no se pasa de un día para otro entonces yo me he tirado mucho mucho tiempo con el IBER Telier al principio venga 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 en la época en la época que no tú podías bajarte una colección en PDF luego hay te puede valer para empezar hay visionarios temáticos hay visionarios temáticos luego algo que yo por lo menos ahora ya porque ya no me cabe aquí en mi casa pero yo guardaba todos los catálogos de subasta los catálogos de subasta te dicen las piezas que hay y y te va diciendo lo que te falta en lo que tienes ahora tienes también la oportunidad que antes no había de empezar por una colección de un marco pasar a tres pasar a cinco no hay por qué pensar en que una colección ya te digo yo ahora estoy empezando con la historia de Cádiz y y bueno he dicho voy a acotar voy a acotarla a un periodo determinado que el periodo de las guerras francesas y tal que pienso que voy a tener además material material del ejército francés en España material de la batalla de ciclana de la batalla de tarifa de los cienvinios de San Luis que hay muchas marcas entonces también es importante ser un poco listillo ser listillo es decir hacerse una especie de previsión no de lo que tengo sino de lo que puedo tener de lo que puedo tener es decir pensar uno en qué material puedo llegar a tener y con qué presupuesto más o menos puedo llegar a tener ese tipo de material para empezar para empezar y luego hay que también ser prudente en nuestras limitaciones imaginativas es decir yo he dicho que hay que tener mucha imaginación pero tampoco pasarse tampoco pasarse porque te puedes enrocar en un tema que te puede parecer súper original pero que realmente no hay piezas entonces lo que te he dicho ahora ¿por qué cojo yo ahora y digo voy a sacar de un cuadro solamente la parte del siglo XIX porque es que tengo mucho material no es que tenga es que puedo tener mucho material ¿qué he hecho? pues me he comprado el catálogo de los ejércitos franceses en España no tenía el tizón de prefilatelia y me he comprado el tizón de prefilatelia ese tipo de cosas ¿no? es decir ser un poco una especie de plan de plan ¿no? en primera fase voy a tener por lo menos los sellos de este tema voy a ver qué cartas puedo tener no sé si te he contestado y luego otra cosa yo no soy un fenómeno el fenómeno no soy es que en general siempre se explica cómo exponer precisamente no quiero exponer quiero divertirme no sé muy bien cómo coleccionar historia postal prefilatelia se colecciona con la gorra mira compras el tizón empiezas por la A y están ahí todas las marcas pero en temática la temática es más divertida es más divertida claro pero tú estás hablando de una temática que es casi historia postal de libro pero yo quería hacer por ejemplo el río Nilo y tú dices y he empezado dos veces y dos veces que lo he dejado porque no he sabido cómo encontrar los sellos ¿pero has hecho el plan? más o menos sí pásamelo pásamelo por correo electrónico ¿vale? tendría que encontrarlo porque lo he abandonado pero a veces he chocado siempre he chocado siempre cuando llega el momento de decir ahora empiezo por la A en el IBER a ver si a ver si el de el de el de Zambia ha escrito ha puesto sellos sobre sobre Julio 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 lo que te quiero decir Julio Julio siempre muerto ahí en el arranque Julio Julio yo quisiera recomendarte algo mira este quizás el el problema o el lo que tienes tú es el enfoque tú cuando quieres hacer tu temática del Nilo que me parece una temática espectacular tú estás pensando en ir a comprar todas las estampillas del Nilo por todos los países más bien como bien ha dicho Paco lo primero es el plan si yo por ejemplo del tema que has dicho tú que me parece fabuloso pues empezaría por este comenzar a buscar mapas de África de ríos y voy a tener que hablar de las culturas que florecieron a las orillas del río Nilo pero también tengo que hablar del comercio quizás de los bienes que circularon por ese río de los imperios que se forjaron y de cómo fueron conquistados todo alrededor del río Nilo entonces te estás dando cuenta que estás dando la importancia a ese tema que es el río Nilo y ya cuando tú dices ok mira me gustaría hablar primero de los imperios luego de la conquista y cuando ya tienes ese primer hilo temático empieza tu lado de recolección de material por eso es que tienes que prestarle mucha atención a la parte de diseño de arquitectura de pensar tu cuento claro y además quizás lo primero sería leer libros sobre el río Nilo que no sean de filateria porque esos libros del río Nilo te van a dar un conocimiento temático que te va a llevar a piezas que tú al principio no tendrías en cuenta a la hora de utilizar que no retoma otra vez el tema de hecho tengo que buscarlo porque tenía ya hecho el trabajo estaba Raudel y luego Luis Fernando muchas gracias a los dos hola yo solamente para darle paso a Luis Fernando no me voy a meter en los fiscales que es un poco más complejo y no quiero extenderme tampoco a todos los que van a empezar yo no sé si me logran ver acá no sé si lo están viendo este libro es filateria temática una puerta al conocimiento es el libro del presidente escrito por el presidente el expresidente de la federación cubana José Raúl Lorenzo Sánchez que es uno de los grandes temáticos que tenemos no solo en en América sino que es uno de los jueces FIP en sentido general con muchísima experiencia en los últimos años y el libro es una pasada el libro lo puede usar desde una persona que ya tenga la colección en un nivel hasta un principiante está claro José Raúl también tiene una formación como docente entonces el libro está orientado a que bueno la la mayor cantidad de personas en el más amplio espectro puedan ser capaces de entender y comprender los preceptos que hay en el libro y yo los animo a buscar este libro que estoy seguro que va a ser una guía para muchas de las colecciones que puedan iniciar lo otro que quería comentar así por encima sobre lo que decía Paco de los QR cierto los QR son útiles yo de hecho en mi colección tengo en una en una página específica tengo un pequeño estudio de un proyecto de un sello de Georgia y tengo pongo un QR porque las piezas que hay en esa colección son los bocetos pintados a mano y el QR redirige hacia la página donde estaba el archivo Guaman y se puede ver todo se podía ver todos los detalles del artista yo solo voy a llamar la atención con esto en un sentido y es que por favor estén muy atentos porque mire yo he tenido ahora la experiencia de que Luis Fernando me comentaba el QR ya no funciona a veces tenemos QR los ponemos en la colección y mira funcionan muy bien como información complementaria pero tenemos que constantemente estar verificando que el enlace funciona porque cuando lo tenemos enlazado a un sitio nuestro nosotros sabemos que el enlace no se va a caer pero cuando tenemos enlazado nuestro QR con una URL que no es nuestra que no la gestionamos nosotros a veces nos puede pasar como me ha pasado a mí que lo tengo en la colección por cierto lo tengo que quitar que cuando vas con el QR a hacer la lectura y vas a intentar redirigir ya el hospedador eliminó esa página con lo cual es una técnica bastante interesante para complementar la información pero que ojo hay que hay que estar constantemente verificando que funciona nada dejo a Luis Fernando que seguro tendrá cosas más interesantes que decir un abrazo a todos sí Luis Fernando muchísimas gracias y muchísimas gracias a Paco por tan linda presentación tan ordenada y claro como bien Paco mismo decía esto da como para hablar de cada uno de los temas una conferencia o varias conferencias como nos ha pasado pero yo creo que hay algo importantísimo que Paco dijo que a veces perdemos de vista todos los coleccionistas temáticos y es que al final hay mucho de preferencia uso como ejemplo uno que Paco dijo él no usa fiscales básicamente es un tema de preferencia porque como bien explicó Gándara eso la regla lo admite bajo ciertas condiciones yo uso los fiscales trato de no abusar los uso y los uso bastante debo tener tres o cuatro páginas en una colección de ocho marcos donde hay fiscales o fiscales grandes incluso tengo alguno muy bonito español en un caso de los estancos de tabaco pero como bien dice Gándara yo no tenía otra manera de explicar los estancos de tabaco si no era como fiscal es un tema de preferencias y cada vez más muchas cosas que están saliendo por ahí lo son Paco en eso estoy totalmente de acuerdo pero quiero seguir destacando los acuerdos porque son son maravillosos algunas cosas que has dicho lo de ser listillo dijiste en relación con planear el futuro yo no creo que sea ser listillo en algunas de mis charlas yo he insistido mucho en que por ejemplo el plan para pasar de cinco a ocho marcos es esencial al planeamiento de la filateria temática yo no puedo pasar cuando tengo el vermel grande con una colección de cinco marcos a la siguiente presentación o la subsiguiente con ocho marcos si no hago un plan especial y yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que con lo que julio decía de alguna manera las recomendaciones que omar le ha dado en relación con los mapas las que vos le diste en relación con con los libros yo creo que hay que ir un poco más allá yo le diría mire no vea catálogos es prohibido ver catálogos de estampillas para empezar una colección temática pero por supuesto son las preferencias personales yo creo yo creo que deberíamos decirle busque topical time busque la sociedad americana de topicals que ellos tienen buenos listados y ahí puede hacer algunos acercamientos pero no catálogos porque entre otras cosas los catálogos también habló Paco y ahí tal vez si yo estoy en desacuerdo y Omar defendió el uso de una pieza que hemos discutido Omar y yo en Machu Picchu por cierto Paco Omar es a quien mencionaste en relación con lo del quinto día y hay que estar muy contentos de que en esta charla tuya convocaste a todos los premios grandes de Temafil aquí estaba hasta Cristian que estaba enfermo Omar Paco Claudel es una maravilla tenerlos a todos porque porque es una gran acumulación de conocimiento el tema de los países nocivos Paco presentó una colección afamada por lo menos una parte de esa colección y la comentó muy bien comentada por Paco de un ciudadano que es un temático reconocido en el mundo y es una colección llena de sellos nocivos es más es una colección hecha casi con base en sellos nocivos que es la de tono posiblemente es un tema cultural o posiblemente es un tema determinado por el mismo tema si no pone leones de Tanzania de donde los va a poner es lo que uno podría decir pero yo creo que eso también es una especie de simplismo o como sugería Paco tal vez de preferencia bueno esto da para hablar horas y horas y horas y por supuesto que cualquiera puede querer quitarle como nos ha pasado a todos en nuestras charlas el campo al orador principal y mejor le devuelvo a Paco la palabra y le agradezco que me haya dejado hacer esos comentarios también no yo vamos para mí Luis Fernando es maestro como nos fue Paco Giraber y como nos fue Marihuelo en su momento y solamente bueno agradeceros que me hayáis escuchado y tenéis el correo electrónico ahí para lo que lo que yo pueda lo que yo pueda aportar dentro de mi tiempo que desgraciadamente últimamente como comprender es bastante apurado bueno ya me queda menos para la jubilación y entonces ya sí que tendré todo el tiempo del mundo eso pero aunque los que se jubilan dicen que es cuando menos tiempo tienen no alcanza no alcanza bueno pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias a Julián y a todos que me habéis escuchado estoy viendo aquí también a Teresa que ha hecho un magnífico libro y que os lo recomiendo sobre enfermería en fin que muchas gracias y y a los españoles a ver si nos vemos en Lugo y que por fin sea presencial y que nos toquemos y nos podamos abrazar vale muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos y a ver si es posible que nos veamos en Lugo de cualquier forma en el mes de octubre vamos a retomar el último de septiembre primero el de octubre vamos a retomar nuestras charlas de de Afinet y os emplazo aquí para que nos vayamos viendo y un apunte final en la subasta de Conincila a propósito de de Cádiz ha salido del consignatario más person varias cartas maravillosas no sé si lo sabrás conozco además a los más person de Cádiz que todavía siguen existiendo y siguen manteniendo la misma tela escocesa de los más person de sí 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 y tienen tienen un gran archivo aún desde 1805 para acá a ver si hay posibilidad en mi próxima visita a Cádiz yo yo lo he utilizado bueno no me quiero adelantar pero la colección esta que estoy ya prácticamente terminando lo que he buscado son mucha historia postal militar porque y además los ejércitos franceses nos brindan un montón de marcas buenísimas y con las fechas puedes saber además toda la evolución de pues claro es que hay que pensar que Cádiz fue la única ciudad que no llegó Napoleón entonces todo ese movimiento lo puedes ver a través de las cartas esa es una forma ¿no? pero bueno otro día lo explicaré bueno muchísimas gracias buenas noches a todos y esperemos que nos veamos muy pronto y nos vemos en Lugo gracias a todos buenas noches Paco que no te he oído se me había ido justo en ese momento gracias hasta luego a todos gracias por todo Francisco muchas gracias muchas gracias Paco especialmente a todos gracias Paco felicidades un saludo